Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Valdés. Señor Alcalde, señores regidores, señores funcionarios, buenas tardes. ¿En qué nos hemos convertido, señor Alcalde? En una agencia de viajes. Nos hemos convertido en una agencia de viajes para funcionarios que dicen que se han venido a preparar. Y claro, se nota que no están preparados. Porque si se tienen que preparar, por eso vemos, después de cinco meses, pobres resultados de gestión. Porque los funcionarios tienen que seguir viajando para prepararse. O sea, nosotros tenemos que seguir autorizando a un funcionario que le paga a esta ciudad, que le pagan los vecinos con sus multas, que le pagan con sus arbitrios. Tenemos que seguir los autorizando a que se capaciten. Porque como ya dijo la regidora Moyano, cuando se van cuatro días, cinco días, así sea dos o así sea uno, se le paga su sueldo. Por lo tanto, no es que no le cueste a la ciudad. Si le cuesta y le sigue costando. A menos que algún funcionario se le haya descontado esos días. No lo creo. Pero me preocupa algo, señor alcalde y señores colegas. La frivolidad en la que podemos caer frente a la ciudadanía. Esa frivolidad no debemos permitirla. Porque este consejo representa a la ciudad y los funcionarios son empleados de la ciudad. No debemos caer en eso, señor alcalde. Asaltaron una familia en línea amarilla. ¿Se ha aprobado una moción, aunque sea, de respaldo a esa familia? No, no, no se ha aprobado nada. Estamos toda una agenda llena de viajecitos. Nadie ha propuesto siquiera una moción de respaldo a esa familia. Los hemos dejado solos frente a una empresa que se lavó las manos ya y les ha dicho que les da su solidaridad. Nada más. Y sin embargo, estamos aprobando viajes. Los peajes. La ciudadanía sigue gritando en las calles. Yo acompañé la marcha el otro día. Tomamos gas lagrimógeno. No había ningún regidor en ese momento. Que me perdonen incluso los colegas cercanos. Tomamos gas lagrimógeno. ¿Qué se ha hecho por los peajes? Estamos en negociaciones, nos dice. Bueno, ahora tenemos el resultado. Señor Valdez, yo siempre le pido a usted que se aboque al tema que estamos tratando. Usted, y no es la primera vez, me va a tener que disculpar, siempre aprovecha las intervenciones para irse a otras cosas que no son materia de debate. Le pediría que se centre en el debate. Solicito a mis colegas regidores que acordemos hoy que ningún funcionario más de esta municipalidad viaje en lo que resta del año hasta que nos exhiban algún resultado en seguridad, en transporte, en orden de la ciudad. Se lo solicito a mis colegas. Basta de viajecitos. Que se pongan a trabajar, señor Alcalde. Porque para eso se le pagan los sueldos. Que ganan, que no son poco. Señor Alcalde, es necesario reflexionar sobre esta gestión de la cual somos parte todos. Hay que exhibirle resultados a la ciudadanía. Y no se los estamos dando. Nos reunimos para aprobar viajes y no cosas importantes que sí requiere la ciudad. Gracias, señor Alcalde. Muy bien.